Evangelio del Día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 12, 49 a 53. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. He venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos cinco en una casa. Tres contra dos y dos contra tres, estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Reflexión del Evangelio de hoy. Que Cristo habite, por la fe, en vuestros corazones. Es maravillosa la sabiduría de la que nos habla San Pablo, una sabiduría que necesita ser compartida, con todos los santos, para alcanzar la profundidad. La altura y la largura que requiere el conocimiento del amor de Cristo, imposible para el hombre sin la intervención del Espíritu Santo. El seguimiento de Jesús va transformando nuestra vida más allá de lo imaginable, más allá de lo que podemos pedir. En la oración de despedida de Jesús pronunciada en la última cena nos deja ver sus sentimientos. Esos que pedimos para nosotros mismos y que se resumen en un intenso amor al Padre y en un deseo, no menos intenso, de cumplir su voluntad.